...repercusiones sobre el tema del aumento en las dietas de diputados y senadores. Habría que empezar, digamos, con una de las personalidades más importantes que tiene el Congreso de la Nación, está aquí a mi lado, es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Julián Domínguez, ¿cómo le va? Sí, la verdad que me parece un gusto, buen día. Me parece... Yo lo dije el primer día que inauguré este Congreso, el Congreso debía recuperar el prestigio que tenía y no podía ser que un legislador cobrara 5.600 pesos de dieta, cobrara lo mismo que el empleado. Lo que se fijó el criterio es que el legislador cobre el 20% de lo que cobra un director de esta casa. Y no hemos hecho ni más ni menos que cumplir con el propósito de legitimar el trabajo como eso se hace y sincerar la situación. Me parecía que había una gran hipocresía y me parece que el tratamiento que se le da a esto está cargado de una enorme hipocresía y un profundo desprecio por la actividad política y por el trabajo que los legisladores hacen durante 4 años. Yo creo que la política no puede ser cosa de rico, que solamente hagan los que reciben plata de los grupos económicos concentrados o de otros sectores. Y que quien trabaja sabe que... Y quien viene a vivir a Buenos Aires y deja a su familia y deja a su actividad, que cobre un 20% por sobre lo que cobra un director de Cámara, me parece que no amerita tamaña conmoción en la opinión pública. Solamente si hay una visión mal intencionada. Cualquier responsable puede tener una remuneración equivalente, menos quienes cumplen y abrazan la función pública. Me parece que si la política es lo que decía la filosofía griega, la ciencia de la ciencia y es una actividad de ciencia, y acá se hallan las leyes de la República, lo menos que la opinión pública debería hacer es que esos legisladores transparenten de cara a la sociedad lo que reciben el concepto de ingreso. Esto no es un tema de remuneración, es un concepto de valorización de la actividad del cuerpo. ¿Fabían? ¿Qué tal, Domínguez? Muy buen día. Fabián Doman los saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Fabián? Muy buen día, un gusto en escucharte. Domínguez, ¿cuánto va a pasar a ganar un legislador y a partir de cuándo? No, no, a partir de enero se tomó la resolución, es un 20% más de lo que cobra un director de la Cámara. ¿Y cuánto cobra un director? Debe cobrar un diputado algo así como 20.000 pesos, más o menos. O sea, que un diputado va a ganar en mano a partir de... Ganó, cobró con el sueldo de enero ahora en febrero, 20.000 pesos en la mano. Un 20% más de lo que cobra un director. A ver, para que tenga un criterio, porque todo el mundo se raga la vestiduría, y a mí me parece una extraordinaria hipocresía, y además me parece una vergüenza como he tratado el tema, porque hay una desconsideración por lo público. Me parece que un diputado gane el 20% lo que gana un director de Cámara, me parece que no es más ni menos que sincerar una situación, si no se someten a situaciones vergonzosas. Entonces, para acabar con lo que pasó en el pasado, para acabar con el modelo de la Banelco, el modelo de los lobbies haciendo operaciones en las Cámaras, la corrupción generalizada para que las leyes respondan a grupos concentrados, lo primero que tiene que hacer el Congreso es que sea visible cuánto gana un legislador sin ningún tipo de hipocresía. Pero a ver, Julián, para que se entienda bien, un director gana 20.000 pesos mensuales en la mano. Fabián, el 20% más de un director. Fijate... ¿Qué, 25.000 pesos por mes? ...no lo tengo presente. 25.000 pesos por mes, no menos, la dieta es menos. Después el diputado tiene gastos de representación y desarraigo. En total, un legislador este mes cobró más o menos 28, 29.000 pesos por todo concepto. Por todo concepto, en la mano. Exactamente. ¿Cuánto ganaba usted? Ahora te pregunto, una persona que viene de Salta, de Jujuy, de cualquier lugar, que deja a su familia, etc. ¿Un legislador puede ganar menos que un director de la Cámara? No, eso no, eso está claro que no. La pregunta es... Usted se me parece una hipocresía, la verdad, sinceramente... Julián, pero la pregunta podría ser por qué gana tanto un director de la Cámara, pero no la voy a hacer. No, lo que le quiero preguntar, porque usted fue ministro hasta diciembre, ¿cuánto gana un ministro? ¿Cómo un ministro gana a razón promedio de 44.000 pesos? Esto es equivalente a un cargo de subsecretario de la Nación. ¿En la mano 44.000 pesos gana un ministro? ¿Siempre en la mano estamos hablando? No, con descuento, a eso sacarle ganancias, etc. Cobra mucho menos, un ministro debe cobrar 35, 36.000 pesos, no lo tengo presente. Pero me parece que se ha montado un show mediático con un profundo despercio por la institucionalidad. Me parece que habría que tratar un poco más seriamente. Nadie pregunta cuánto ganan los sectores privados. Yo digo, un diputado que viene de Salta, de Jujuy, que deja todo lo que deja por decisión, lo menos que tiene que hacer el Congreso, y yo me hago absolutamente responsable, es restituirle la dignidad. No puede cobrar una dieta de 5.600 pesos. Era, por de pronto, vergonzoso. Yo coincido que 5.600 es poco. Yo en eso estoy de acuerdo con usted. Ahora, ¿no se podía haber hecho el aumento en cuotas? No, había que sincerar, había que establecer una relación jerárquica entre lo que cobra un director de planta permanente y un legislador. Es de sentido común, me parece. Es elegido por el pueblo, me parece, y está cuatro años el legislador. Y si no, tenemos que dejar la política para que la hagan los ricos y los ladrones. Julián, usted fue también legislador provincial, ¿no? Sí, señor. No, el equivalente. ¿Cuánto gana, por ejemplo, un legislador bonaerense? No, no tengo ni idea. Hace 6 años que fui legislador provincial. Claro, pero digo, los diputados o un legislador de la ciudad, ¿cuánto estarán ganando, más o menos? ¿No averiguó? No, no tengo ni idea. Lo que te quede claro, Fabián, es un concepto de restitución de autoridad, que un legislador cobre el 20% más que el director de la Cámara de Diputados de la Nación, y esto de una forma permanente. Lo que pasa es que con mucha hipocresía se bajaron los sueldos y, como vivía cada uno, no se compadecía con el ingreso que tenía en el pasado. Lo que se trata es de sacar la hipocresía reinante y hablar las cosas por su nombre. Entonces, si quieren que la política esté compuesta por los que puedan dedicarle tiempo, reconstruir el prestigio, el re-prestigio también está por la consideración y la validación que tiene el conjunto de la sociedad y sobre todo los periodistas que forman opinión pública en la Argentina.